Además, les queríamos mostrar un libro, que es este, en el cual ellos dos participaron. Este es un libro de cuentos de fútbol, escritos por jugadores de fútbol. Es la primera vez que se hace el fútbol, donde los jugadores se pasaron a contar historias de fútbol. Algunas son ficciones, son historias de cilindros, otras son basadas en alguna anécdota de fútbol, otras son anécdotas deportivas, pero siempre contando una misma historia, un libro cuento. Y bueno, por eso para nosotros fue fundamental que dos jugadores de fútbol de ellos estuvieran acompañando esta movilidad. Es una movilidad solidaria con los libros que se ven en el 6% de la ganancia de estos libros. Está ayudando a la fundación que está trabajando con lugares de jóvenes, con talleres y demás. En los diferentes lugares del país, lugares para que los jóvenes estudien y puedan terminar su carrera, puedan terminar el colegio y demás. Así que quiero presentar a Sebastián y a Facundo, acá con todos ustedes, junto a todo esto que está realizando Racing. La verdad que muchas gracias a Racing Club porque es impresionante que pasen estas cosas a ver el club. Bueno, buenas tardes chicos y a todos. La verdad que fue muy una experiencia linda desde que vi el cuento. Yo me, básicamente, me guié en dos situaciones que pasaron. Cuando yo jugué a Ferro en la séptima división, en el acuerdo que estábamos jugando un partido en fútbol y una prueba de jugadores de chicos. No, no me hagan más de nosotros. No me hagan más de ustedes porque no me hagan más de hacer. Y yo ya jugaba a la fichera y un chico se fue a probar en ocasiones, pero estaba en zapatos, jugando, con medias, y se patinaba y me daba tan gana de decirle que están los palos de fin. Y yo le seguía como de Andrés, y él jugaba diciendo que no tenía que marcarla. Y en un momento la práctica se parla y me mira y me dice, si quiero que no cabrera esa noticia. Y yo le dije, y yo le dije, y yo le dije, y ahí quedó, y yo me seguí esa vez y me quedó en la cabeza. Y después, yo le dije, y 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 yo le dije, no, porque una vez pasaba, mi hijo se construyó un rato, el sexto grado. Y la directora le dio una charla y le dijo, había dos chicos, en un bosque, y se encontraron en un santo, en un bosque. Entonces, y los chicos le dijeron, sabios, y nos vamos a cargar, nos vamos a cargar. ¿Cómo, cómo hacerlo? Tengo una idea, y yo, chicos, agarren una mariposa, entonces cuando tenemos una mariposa en la mano, le preguntamos, ¿sabios? Usted que sabe de todo, ¿la mariposa está viva o está muerta? Si nos dice, está viva, y se va agarrando, la atlastamos, entonces, no, va a estar muerta. Y si nos dice que está muerta, abrimos la mano y la mariposa vuelve. Entonces, se encuentra en el día siguiente el sabio, y le dice, sabio, sabio, usted que sabe todo. Esta mariposa que yo la tengo en la mano, ¿está viva o está muerta? Y el sabio le dice, como todo de la vida depende de ustedes. Si vos la, yo te digo que está muerta, vos la vas a abrir la mano, te dejármola, y si vos, yo te digo que está viva, la vas a aplastar y la prende. Como que la directora de los chicos les dijo, chicos, terminan sexto grado, pasan el primer año, empiezan a las cosas, toda la vida, depende de ustedes. La vida, y en el fútbol también, las cosas dependen de uno. Por eso digo, entrenarse, cuidarse, estudiar, fundamentalmente estudiar. Yo recuerdo que cuando yo me nací de psicólogo social, y en una de las concentraciones, me fui a tomar un café con José Chatruc, y me dijeron, usted que está listado por acá, cerca de usted y nosotros concentramos. Y me encontré a dos compañeras minas, de cuando yo, de psicología social, y me dicen, Facundo, venía a trabajar con nosotros, porque ellos trabajaban con una empresa de la pola, de la kink, y todos tienen empresas grandes, y dicen, nos damos abajo, nos damos abajo. Hay el kit indisciplinario de todas las empresas, y viviendo a trabajar con nosotros, necesitamos de mí que no vas a utilizar otra empresa, pero a mí eso me sirvió para darme cuenta que yo, si yo, por haber estudiado, no me iba a quedar nunca, se estaba abajo. Y me tranquilizó, de alguna manera también, porque el día de mañana, dejar jugar, como en algún momento lo pasó a mí, lo puede pasar a ser un momento, o a Lumi, o a Pancho, o a Rony, lo puede pasar a alguien. Tenemos que tener otras cosas para hacer. Y la única manera es estudiante. Le pasa una misión, o por lo que sea.